Los pensionados del Estado Vargas también elevando el clamor de miles de pensionados en el país por la situación de la pensión que no supera ya los 19 dólares. Vamos a conversar con el presidente de la Federación de Pensionados, Hugo Salazar, cuéntanos. Bueno, estamos aquí una vez más protestando contra la limón de la esta que está apuntando en Maduro. Una vez más, este ruján se está burlando del pueblo venezolano. Entonces nosotros, que hemos dado toda una vida en defensa del país, estamos pasando necesidad. No vamos a morir de hambre. ¿Por qué? Porque el gobierno se ocupa de otras cosas que no debía ocuparse. Y entonces la gente de la tercera edad, que estamos dando toda una vida en defensa de la democracia, estamos pasando hambre. No tenemos cómo alimentarnos ni cómo comprar los medicamentos. Estamos los pensionados de Vargas, de Venezuela y de todo el país. A nivel nacional rechazamos, rechazamos este salario que se pulverizó. No vamos a morir de mengua porque pensamos estar en las calles las veces que sean necesarias hasta que se nos restituyan los derechos laborales. Así que, el miedo no nos lo comimos con un arepa caliente, carajo. Aquí vamos a estar en la calle hasta que se nos restituyan los beneficios laborales y la cesta básica sea de acuerdo a lo que cuesta hoy el producto. Estamos aquí por una situación de vida o muerte. No nos quedamos en la casa y nos morimos de hambre o sencillamente salimos a protestar. Es la intención que tenemos hoy. No solamente protestar, sino pedirle que la iglesia nos sirva de mediador ante el papo Francisco para que este interfiera o intervenga con el gobierno de Maduro para que el señor Maduro entienda que en el pueblo, en la calle, el personado, el nubilado, incluyendo el trabajador activo, está pasando hambre. El salario nuestro solamente alcanza para comprar medio kilo de sardina en un día. Y eso sencillamente es una condena a muerte para los vecinos de julio. Cuéntanos, doctor Lugo y Gutiérrez, las razones para esta hora de década. Sí, buen día. Bueno, hoy estamos acompañando a la gente de la tercera edad en esta manifestación donde es necesario y justo esta manifestación de apoyo que nosotros tenemos a la gente de la tercera edad en Vargas y toda Venezuela. Es increíble que nosotros, con una pensión que apenas alcanza 19 dólares, tengan que los venezolanos enfrentar una canasta básica que está alrededor de los mil dólares. No se puede vivir.